Yeah, 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 yeah Capitán Scarface, yeah Capitán Scarface Yab Nandú, oh, oh, oh Hey, 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 hey Ey, nigga, si fufa fu Hey, nigga, ya diadí y fufa fu Fufa fu Fufa fu Pude que da canté fufa fu Fufa fu Fufa fu Esa arma engrandí, más fufa fu Fufa fu Fufa fu Nada a écapú de fufa fu Que niña si nadie ya niñaga Que niña niñaga Me manda ritmo y poesía para niña beitas de base a poco tiempo niña aucune consulta You areàn byng three nime Por favor escutame my nime Todo está posado, se engaja o chinga, todo mundo talenta para neni TTT, chinga chum, Ketson, con chinga chum Toda la cabeza para niggas, medicamentos para todos ser kengas Fufa Fus, data fuso, que boca o barranco que rapa el cus Abistrus, pubisus, nadie ya da bossa y Fufa Fus El niggas de adiado y Fufa Fus Fufa Fus, Fufa Fus Toda la cabeza canta Fufa Fus Fufa Fus, Fufa Fus Esta arma es grande más Fufa Fus Fufa Fus, Fufa Fus Nada es capudir Fufa Fus Fufa Fus, Fufa Fus El niggas capudinar, el capudinar, el capudinar El niggas que así bin arma, el capudinar El niggas que así bin arma, el capudinar, el capudinar El niggas que así bin board, el capudinar El capudinar Preocupasón contener y leva bandera por outro mundo Na un pa' obir conversas de niggas gays Fufa Fus Ketson con su tapeno viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!